... Luis Alberto Sánchez de Perú Nación por cuatro minutos. Luis Alberto Sánchez de Perú Nación. Luis Alberto Sánchez de Perú Nación por cuatro minutos. Luis Alberto Sánchez de Perú Nación por cuatro minutos. Luis Alberto Sánchez de Perú Nación por cuatro minutos. Otro de los objetivos es acabar con lo que nosotros conocemos como el anafabetismo digital. Es decir, digamos que hay gente, personas que no saben usar el internet, no saben utilizar las redes sociales. Entonces, para nosotros es elemental acabar con esto, creando obviamente programas en las cuales, digamos, este Ministerio Digital pueda llegar a las municipalidades, a los asentamientos humanos, a los comedores, a los mercados, a los locales comunales, a las zonas más alejadas del país incluso, y poder capacitar a la gente en el uso de Internet y redes sociales. Entonces, digamos que a través de esto también nosotros estamos planteando que a cada estudiante se le dé una computadora, y no solamente estudiantes escolares, también de universidades e institutos, en el caso para las zonas de extrema pobreza, y en otros casos, obviamente, una computadora que pueda financiar a un pago por 10 años. Además de esto, estamos viendo lo que es las tecnologías de 3D, es decir, que digamos que los servicios médicos en el Estado, digamos, tienen que implementarse con los temas de salud, en el tema de los casos 3D, casos como muchos hospitales de España, que están aplicando esto, y en las puestas médicas, a través de las teleconferencias, con los cuales, pues, muchos médicos del interior del país pueden tener una comunicación fluida con los médicos acá, y poder tener un diagnóstico más certero de ciertas enfermedades. Además de eso, estamos planteando la revolución educativa. Para esto, tiene que haber tanto la revolución universitaria y educativa dentro del país, ¿no? Digamos que nosotros estamos planeando lo que es la educación digital, ¿no? Y para nosotros la educación digital, pues, tiene que ver mucho con inmovar, digamos, dentro de la educación, digamos, todo lo que son redes sociales, programas. Por ejemplo, tienen que haber emisiones de YouTube en vivo, en aulas, en las cuales, pues, los alumnos puedan tener acceso a conferencias, tal como sucede en Inglaterra. Y eso también tiene que replicarse en aulas, en, digamos, en institutos y en universidades. Esa es la gran careza que tiene. No es lo mismo escuchar a un profesor abate de literatura que escuchar, pues, en una conferencia, en, digamos, en mil aulas del país a Mario Vargas Llosa. No es lo mismo. Otra de las cuestiones que estamos planteando también es, dentro de las redes sociales, poder hablar con Microsor y hablar, este, para capacitaciones aquí al, digamos, al país, a profesores, a las escuelas, y todo lo que tiene que ver también con los grupos de Sendero y Movaez que se han movido en redes sociales. Queremos hablar con Microsor y proscribir todas esas redes sociales, todas esas páginas que tienen, obviamente, un mensaje ideológico subversivo. Y, este, dentro de eso también está de lo que es la seguridad cibernética, digamos, capacitación, digamos, de los usuarios para que no puedan sufrir robos. Y esto también está dentro de la Constitución que queremos, que hay un artículo en el cual se tiene que hacer, digamos, este, se tiene que garantizar el acceso al Internet y a, este, a lo que es, este, eliminar la brecha digital. Muchas gracias, Fernando Cáceres. Pregunta a Luis Alberto Sánchez. Hola, Luis Alberto. Buenos días. Buenos días. Has hablado en tu presentación sobre el financiamiento de proyectos digitales. La primera cuestión que te quería comentar es, ¿cómo se piensa hacer este tipo de inversiones? Es decir, estamos hablando de, entre comillas, una banca de fomento digital, estamos hablando de asociaciones público-privadas. ¿Cuál es la visión de Perú Nación? Bueno, primero, eso de aquí, lo que yo hablé sobre el Ministerio Digital y sobre la financiación de ACS, obviamente, proyectos universitarios, proyectos de investigadores de ciencia en el tema de ACS, tiene que ver con la creación de un centro de investigación científica y de proyectos dentro de una reforma educativa. Ya, ese centro, además de financiar proyectos universitarios, etcétera, en ABC, también financiaría estas ACS. Entonces, esto tendría que ver con un presupuesto dentro de la PCM, y la PCM es el que tendría que dar esta viabilidad al Ministerio Digital, que va a ser el ejecutante a final de cuentas. Es decir, el Ministerio Digital, además de tener un presupuesto, le presenta esto a la PCM y la PCM le autoriza y se ejecuta esto. Además, este centro de investigaciones también tendría un presupuesto, aparte de esto, para poder financiar toda clase de proyectos. O sea, hay tres filtros, PCM, Ministerio Digital y el Centro de Investigación Científica y Proyectos Tecnológicos. O sea, Perú Nación piensa esencialmente en un financiamiento público de ese tema. Sí. De acuerdo. Ahora, considerando más bien, poniéndonos en el otro lado, en el lado más bien de la demanda. A una demanda que muchas veces quiere flexibilidad para poder trabajar desde su casa, o que quiere concatenar, compatibilizar, como se dice, digamos, lo que es la parte laboral de la parte personal. ¿Crearían, modificarían ustedes las reglas actuales del teletrabajo? El teletrabajo es el trabajo desde casa. Eso depende mucho de las empresas, Fernando. Gracias por la pregunta. Pero eso depende mucho de las empresas. Dentro del Estado, yo he trabajado dentro del Estado, actualmente candidateo con eso por Perú Nación, y te digo, eso no se puede hacer. Hay labores dentro del Estado que tienen que hacer desde un ministerio porque tiene que haber un control y un filtro. Ahora, de lo otro, obviamente daríamos una flexibilidad. Si las empresas quieren optar por el teletrabajo, muy bien. Porque hay una libertad de mercado, una libertad de empresas, y no podemos trastocar eso. Claro, ¿tú crees que en el caso del teletrabajo se amerita de alguna forma una modificación del régimen laboral general? Tendría que armarse un gran foro, un gran foro en el Congreso. Hay que hacer un foro con todas, digamos, la CNI, la CONFIEC, también las organizaciones de trabajo, y ver, y los sindicatos, y ver si esto es posible. Y si es que hay una demanda sobre esto. Si la demanda es muy pequeña, no habría, pues, por qué hacer una modificación dentro del régimen laboral. Si la demanda es muy grande y las empresas dicen, efectivamente, necesitamos eso, esto va para los costos, bueno, pues, hay que hacerlo. Ok. Digamos, es probable que la demanda sea grande porque estamos empezando una nueva revolución industrial, y según el economista Chacaltana, uno de cada tres empleos están en riesgo, incluso de automatización. Por eso la pregunta iba hacia cómo Perú Nación encararía este cambio, digamos, en el que la tecnología está pasando por encima, nos guste o no. Yo te pongo el siguiente punto, y eso lo hice al principio. Se habla de una revolución digital cuando aún en las zonas más pobres de las zonas andes hay una pobreza extrema. Es decir, donde no hay ni servicios ni de agua, ni de salud, ni de educación. Eso había que preguntarle a Chacaltana. ¿De qué revolución me habla? ¿Una revolución dónde? ¿En Lima? ¿Una revolución en Lima? Bueno, ponemos eso. Pero ándate a Taya Caja, ándate a Chuchis, a las provincias más alejadas. Es decir, hay que ser un poco... Va a haber el tema de lo que dije del teletrabajo siempre y cuando las empresas lo requieran. Pero obviamente, pues, no podemos vivir solamente en Lima. Hay que vivir en todo el país. Ojo, solo para cerrar, que la revolución digital, digamos, que tenemos, nos permite pensar en que lugares que antes no tenían acceso a oportunidades, como Loreto, por ejemplo, hoy día los tenga. Y el emprendedor digital es una oportunidad diferente, digamos, para poder salir adelante y tener oportunidades de desarrollo. Estoy de acuerdo contigo, pero hay que ver salud y educación. Gracias. Hay que resolver eso. La Maite Vizcarra pregunta al señor Luis Alberto Sánchez. Buenos días, Luis Alberto. Hay cierto consenso, por lo menos en las horas que estamos aquí, que en el sector de tecnología, la información y comunicaciones, hace falta empoderar lo que hay o crear algo nuevo. Ministerio, oficina, agencia, lo que fuese. O empoderar a la ONGI, o no. ¿Cuál es la posición que tiene el partido que usted representa, si es que tiene una posición, si no, cuál es la que tú promoverías? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que yo promovería, como he dicho, es el Ministerio Digital. Obviamente aquí, por decir, algunos han entendido que solamente basta con tener internet, Facebook y Twitter y ya, con eso se hace la revolución digital. Eso no. No. Yo he planteado, a través del Ministerio Digital, la centralización, obviamente, de todo el movimiento electrónico del Estado, a través de ese ministerio. Poder judicial, salud, educación, etcétera. Y dentro de eso, un centro de investigaciones que podrá financiar las herramientas digitales, las ACS, obviamente. Dentro de eso, yo, por ejemplo, ponte a pensar lo siguiente. Los UCBs vinieron de Israel. Israel ha podido fabricar los UCBs. ¿Qué ha fabricado el Perú? Nada. Imagínate si Google y Twitter hubieran venido acá del Perú. Es un mercado económico a futuro en el cual el Perú tiene que insertarse. Y tener un centro de investigaciones que pueda financiar las ACS, las nuevas herramientas digitales, y que éstas se puedan vender, así como se vende Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, hacia el mercado mundial, es prioridad del Perú. Es una prioridad a futuro. Estamos viendo por las nuevas generaciones. Y si no pensamos desde ahora en eso, discúlpame, dijimos Perrevolución Digital, manejo Facebook y Twitter. Asumiendo, Luis Alberto, que existe el ministerio, el gran problema va a ser quiénes son los técnicos que van a estar trabajando en ese ministerio. Los temas de tecnología son temas muy sofisticados, y adicionalmente tienen que tener incentivos económicos para poder estar en este ministerio, porque si no vamos a tener una burocracia que no va a entender del tema. ¿Cómo diseñarían ustedes ese ministerio? ¿Qué lógica tendría en contratación de funcionarios públicos? ¿Los traerían de afuera? ¿Traerían extranjeros? ¿Sería un régimen CAS? ¿Qué harían? Tendría dos áreas principales. Uno, que es un consejo, obviamente, donde va a estar Google y otras empresas extranjeras. Y dos, además, que tendría un estamento también de capacitación. Y otro, que es obviamente de personal en áreas tecnológicas. Estamos planteando no hacer un ministerio, digamos, con las mismas estructuras de los otros ministerios. Va a ser un ministerio con una estructura muy distinta. Soy yéndenis, diría yo. No hay un ministerio digital hasta el momento en toda América Latina. Lo que hay, salvo lo que ha hecho México, que es una agenda digital, que obviamente es un esfuerzo, es una tipo de estrategia, una tipo de este juntos o crecer, lo que hay en el Perú, en el sentido de las estructuras, pero no puede englobar hasta el momento. Para cerrar, ¿todo eso que usted plantea se podría hoy día establecer en la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, en la ONGI? ¿Se ampliaría su ámbito de acción y se traería más gente? No, no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Gobierno Electrónico, por ejemplo, imagínate, que hayamos una plataforma de vigilancia ciudadana. Imagínate que hay, por ejemplo, en Loreto, están violando a una niña. Alguien toma un video. Y por decir, lo pasa, digamos, al ministerio. Había una plataforma, lo viene. Automáticamente el Ministerio Digital toma esa denuncia. ¿Y por qué no lo puede hacer la ONGI si se amplían las funciones? Porque la ONGI no tendría esa capacidad. Chocaría con otros ministerios. El Ministerio Digital va a tomar todo el área electrónica de todo el Estado. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, Perú Nación tiene esa fuerte convicción de apostar por el futuro, reformar, por ejemplo, le he dicho acá la revolución educativa, porque acá la educación programa, con sinceridad, no sirve para nada. Mira los indicadores actualmente. Son 15 años de fracasos. Gracias.